Resona Street Run con todas las ciudades en las que hemos estado, 12.000 corredores y esperamos que en el 2016 podamos superar esa cifra importante. Estoy encantado, estamos encantados de que estemos en una zona tan buena, tan amigable, realmente en un entorno precioso y con unas instalaciones geniales que tenéis aquí que nos gustaría que podamos estar en otras ocasiones y que realmente en cualquier ciudad en la que estuviéramos que estemos tan bien acogidos como estamos estando aquí en esta ciudad. Gracias por ver el video.